¡Suscríbete al canal! 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 Un punto clave para entender lo que nos está pasando es entender que esta crisis que es una crisis del capitalismo una más diríamos porque el capitalismo tiende a la crisis en este caso no es una más sino que se nos presenta como una crisis de larga data y nos damos cuenta en lo que está en crisis. Esta crisis de larga data lo que viene a desarmar es un mundo que ya conocíamos que era el mundo del estado de bienestar, imperfecto, incompleto muchas veces, pero ese mundo del estado de bienestar que sucedió, digamos, después de la crisis del 30 en Estados Unidos y también después de las guerras mundiales en Europa y que como países periféricos nos involucró, esa crisis de esa época hizo alumbrar el estado de bienestar como sistema y ese estado de bienestar, ¿qué es lo que vino a frenar? Vino a frenar la voracidad del capital por fagocitarse o por canibalizar todo con ganancias de corto plazo. Y digo esto y miramos alrededor y lo que está sucediendo en nuestro alrededor justamente es que hay una aceleración y una voracidad del capitalismo por las ganancias de corto plazo que vuelven, digamos, a ser centro como lo fueron en la crisis del 30 y en las guerras mundiales. Esas guerras mundiales no fueron otra cosa que la finalización de esa voracidad en donde el propio capitalismo decide ponerle un freno a ese canibalismo y decir, si tenemos ganancias de corto plazo, perdemos la base para tener ganancias de largo o acumulación, vamos a decir, acumulación de largo plazo. Esto parece ajeno a nuestro mundo y sin embargo no es ajeno a nuestro mundo. Lo que sucede en la aparición o la creación del estado de bienestar es que se moldea el mundo del trabajo y el mundo de los cuidados que nos involucra como mujeres también, con un sentido fordista, las ciudades también se piensan con un sentido fordista, estamos hablando todos de la misma época, el movimiento moderno piensa la ciudad y la arquitectura en un sistema fordista, en un sistema funcional, en donde ese mundo que nos rodeaba se organiza en torno al trabajo industrial, al trabajo en relación de dependencia, con un salario que tenía que cubrir las necesidades familiares de cuidado y con un acompañamiento de los estados en infraestructura y servicios del cuidado, que casualmente son las cosas que empezamos a perder ahora, como pueden ser las pensiones públicas, está en discusión a nivel global si seguimos teniendo derecho a tener jubilaciones o no, porque en realidad, y lo hemos visto en muchísimos referentes nacionales e internacionales, es decir que no hay que gastar plata en la gente grande porque total se va a morir pronto para que vamos a invertir, y esto no lo estoy diciendo desde un personaje lateral, marginal, lo están diciendo presidentes, o digamos presidentes electos a nivel global, lo están diciendo acá nuestro presidente, pero también lo está diciendo Trump en Estados Unidos, lo están diciendo en Francia, lo están diciendo en una serie de países, que hay que ver si vamos a invertir en esta tercera edad, si total se muere pronto. También se están desmantelando los servicios de salud y educación tal cual los conocíamos. Hay una idea de reemplazarlo por algo que también está involucrado lo financiero, lo financiarizado. La salud se pretende, y lo dicen en Europa, en los países centrales, en Francia, como ser un sistema de salud de estado de bienestar muy robusto que existía, se está desmantelando y se está proponiendo un sistema de salud al estilo anglosajón estadounidense, en el cual cada persona accede a la salud según su nivel socioeconómico. Si yo puedo pagar un seguro de salud mejor, me puedo atender, si tuviera una enfermedad terminal puedo atenderme, pero si yo tengo un seguro de salud menor y soy enferma terminal, me van a ofrecer tempranamente cuidados paliativos, o sea, no me van a ofrecer un servicio de salud que revierta la enfermedad que estoy teniendo. Lo mismo en la educación. La educación empieza a ser reemplazada por sistemas educativos que piensan solamente en el presente y no en el futuro. Y dentro de las cosas que se están desmantelando y que nos involucra directamente, es el acceso a la vivienda y a la tierra. Esto lo vemos claramente en la presentación de Raquel, va a quedar muy claro cómo el sistema financiero empieza a pensar en la vivienda como un activo financiero. Esta crisis no es nueva, cuando decía que es una crisis de larga data, esta crisis no es nueva, arranca en los 70. Si el estado de bienestar en su mejor periodo abarca desde la posguerra hasta los 70, es un periodo corto, después si quieren podemos agregar algunas exclusiones que tuvo ese estado de bienestar, es en los 70 que el capital que había sido domesticado y había sido frenado en su voracidad, empieza ahora a dar diferentes, lo que Nancy Fraser nos trae como diferentes moradas ocultas que tienen que ver con espacios que son condiciones de posibilidad del capitalismo, empieza ahora a dar eso para volver a tener posibilidad de una acumulación de corto plazo. Y dentro de eso, la vivienda, bueno, ustedes saben que la década del 70, fundamentalmente del 70 al 80, empieza a haber una serie de normativas en Provincia de Buenos Aires, el 89-12, en la Ciudad de Buenos Aires, el Código de Planeamiento Urbano, pero acompañadas de otras normativas como la expulsión de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, el cambio en el mercado de trabajo y el cambio de entidad de la ciudad de las ciudades como artefacto, vamos a decir, que pasa a ser un lugar de vida, a ser una mercancía. La ciudad empieza a ser una mercancía tempranamente, en los 70, en los 80, en los 90 se va marcando más, y hoy asistimos a un desguace de la ciudad, un desguace absoluto de la ciudad, realizado por el mercado financiero, por el complejo inmobiliario financiero, que financiariza la vivienda, pero también lotea la ciudad, cambia normativas de la ciudad para vender esas propiedades en un mercado transnacional. Esta situación está pasando en todas las ciudades, el desguace de la ciudad y la imposibilidad de poder pensar la ciudad como un lugar de vida. Empieza en las ciudades europeas, en algunas ciudades estadounidenses, y hoy asistimos a todos los problemas que tienen en Europa, como ser con el sistema de uberización de la vivienda, es el sistema de Airbnb, la vivienda de alquiler directo de persona a persona, que se instala en los mejores sectores de la ciudad, dejando un patrimonio edilicio para un alquiler temporal, para un sector social que puede acceder al turismo internacional, y expulsando de esos sectores a la población tradicional. Un caso clásico es la Barceloneta en Barcelona. La Barceloneta está vacía de sus pobladores originales, y la población que vive ahí es la población que circula por la ciudad. En otros casos, como en la ciudad de Viena, todo el sector principal de la ciudad de Viena es propiedad de capitales offshore, cuyos propietarios no se conocen, y la población tradicional de los sectores, digamos, que tienen una belleza superlativa en términos de aspectos geográficos, o que tiene acceso a un patrimonio cultural de calidad, toda esa área de la ciudad se expulsó también a la población original, y va yéndose cada vez más a los bordes. En Londres lo que está pasando es una familia cuyos integrantes son profesionales, profesionales de un sector social medio alto, sus hijos o hijas profesionales de un sector social medio alto, ya no pueden vivir en Londres. Si vivían, la familia original tenía una propiedad en Londres, hijos o hijas no pueden vivir ahí. Se tienen que ir de la ciudad porque no hay forma de que accedan, a pesar de su nivel socioeconómico, accedan a la vivienda en la misma ciudad. Y esto pasa porque los mercados de suelo históricamente fueron mercados locales. Lo que vale una propiedad en Mar de Plata está atado a la localización en la ciudad de Mar de Plata. No tiene relación con lo que vale en la ciudad de Mendoza. Después podemos comparar cómo son los mercados locales de suelos, pero cada mercado local históricamente se manejó hacia adentro de la localidad. Por la localización, por el acceso a la infraestructura y la accesibilidad a otros lugares, el mercado mismo ponía el valor del suelo en esa ciudad. Desde los 80 se empieza a armar este complejo inmobiliario financiero y hoy hay, cuando digo que están tomadas las ciudades como ser la Barceloneta o el sector central histórico de Viena o el sector histórico de Londres, están tomados por capitales offshore, lo que hacen es elevar la renta urbana de una ciudad, la eleva en esos sectores, pero como sabemos que los mercados de suelos son solidarios, arrastra a todo el mercado de suelos a un valor que es inaccesible a la población que vive en esa ciudad. Por eso es que, digamos, ya me traslado a las ciudades latinoamericanas, en los sectores principales de Río de Janeiro, de San Pablo, de Buenos Aires, de Mar del Plata, los sectores mejor ubicados en términos de condiciones de paisaje, accesos, infraestructura, empiezan a organizar un patrimonio edilicio que no va a ser destinado para la población marplatense. Es más, ni siquiera está destinado a que se use ese patrimonio edilicio. Esa vivienda no está pensada para alquiler o venta, está pensada como activo financiero. En otra charla, Raquel nos contaba que en el último año, en San Pablo, se construyeron 400.000 viviendas. Ninguna de esas viviendas es para habitantes de San Pablo. Esas viviendas van a quedar en el 80% vacantes, porque no hay intención ni de alquiler ni de venta. ¿Qué es lo que hacen? Una reserva financiera. Es pensar a la vivienda como algo que puedo guardar en una caja fuerte en el banco, como si fuera un lingote de oro, pero esa vivienda se desarrolla en algún lugar. El lingote de oro puede estar en cualquier lado, la vivienda se desarrolla en algún lugar. Y en esos lugares que se empieza a desarrollar esa vivienda, son los mejores lugares de la ciudad. Como el valor es internacional, entonces todo el mercado de suelos pasa a ser internacional. Hay cosas peores todavía dentro de esto, porque esto lo venimos viendo. Cuando hablamos de especulación inmobiliaria, no hablamos de otra cosa que de esto. Este sistema inmobiliario financiero tiene un catálogo de ciudades con oportunidades financieras para los capitales globales. Afortunadamente, Argentina todavía no está dentro de las principales ciudades, pero se está buscando que esté. ¿Quiénes están buscando que esté? Los capitales financieros que van, digamos, ocupando las ciudades. En ese ranking ofrecen a capitales que no sabemos quiénes son, diferentes oportunidades. Entonces, compran un poquito acá, un poquito allá, y van quedándose con activos financieros en diferentes ciudades del mundo. Es un mercado que, digamos, en los últimos cinco años, aparecieron dos elementos fundamentales que transfiguran esto y que tenemos que estar preparadas para entenderlo. Uno es la tokenización de la vivienda, que es como un escalón más de la financiarización. Cuando el complejo inmobiliario financiero compraba ciertas tierras en los mejores lugares de la ciudad, construía vivienda que no tenía la intención de ser habitada, el capital este, o sea, el fondo de inversión compraba el edificio, la tierra y el edificio, compraba medio edificio, eran unidades habitacionales los que estaba comprando. Hoy lo que se compra es como si fuera un fondo de inversión. Compro una cuota aparte de ese edificio y tengo una acción de cada uno de los edificios, con lo cual no hay dueños de departamentos, hay, digamos, conglomerados que son propietarios de cuota aparte y se compran y se venden todo el tiempo, son acciones. Son acciones, eso se llama la tokenización. Y con eso viene asociado otro servicio que empiezan a darle a este complejo inmobiliario financiero, que es la escrituración en 48 horas. Yo creo que todas hemos hecho vivienda en algún momento de nuestra vida o hemos hecho compra-venta o hemos participado en la compra-venta y decimos, escrituración en 48 horas no existe, no hay. Bueno, y ahí vienen todos los problemas. ¿Por qué? Porque a través de... Yo parece que viniera a dar las malas noticias, pero después voy a dar las buenas noticias. A través de ciertos mecanismos informáticos que se instalan en nuestros sistemas políticos, pueden ofrecer esa garantía. El título puede llegar a ser precario según nuestra legislación, pero para el capital financiero no es precario porque le da acreditación rápida. Yo decía un poco que esto, digamos, Raquel lo cuenta un poco más y también en las charlas que hemos tenido, de alguna manera lo que decimos es, no todo está perdido, porque si no, bueno, cerremos la puerta, nos vamos y no hagamos nada. La idea de poder entender que el capital financiero está jugando con nosotras porque está jugando con lo que nosotras hacemos es fundamental. Pero también es fundamental para qué? Para saber que podemos jugar a otros juegos. No necesitamos jugar ese juego. Y ahí sí, por ahí traía a Nancy Fraser, que es una feminista muy reconocida y que escribió un libro que se llama Capitalismo Caníbal y que tiene que ver con esto de las crisis de larga data, que dice que el capital necesita moradas ocultas que las toma de forma gratuita para poder circular. Dentro de esas moradas ocultas, una es el Estado y hoy vemos en crisis, o más que en crisis, un ataque directo a la democracia, el ambiente y vemos una negación del cambio climático y también entendemos que tiene razón. La racialización, y esto es algo importante, la raza no existe como categoría, es una categoría inventada por el capitalismo, existen las etnias, pero hay una racialización para que sospechemos del otro y no construyamos solidaridades. Y la cuarta morada oculta es la de los cuidados. Dentro de los cuidados, vengo proponiendo hace tiempo, como parte del sistema de cuidados, el hábitat, porque los cuidados no se desarrollan exclusivamente en los hogares, se desarrollan en el espacio público, en las comunidades, en los barrios, en los barrios populares, lo vemos claramente, y es, digamos, algo que es lo que tenemos que cambiar. Cuando decimos que está en crisis es que el sistema global avanzó mucho sobre un territorio y tenemos que volverlo a su cauce. Volverlo a su cauce, ¿qué es? Volver al estado de bienestar y es difícil, es difícil, de las crisis no se sale volviendo para atrás, de las crisis se sale imaginando futuros. Y ahí, en esa imaginar futuros, el desafío es empezar a pensar cómo construimos ciudades que le escapen a la racialización, o sea, que le escapen a la fragmentación. ¿Cómo construimos ciudades que abandonen la idea de eficiencia que es la que nos dio el fordismo, el capitalismo, incluso el movimiento moderno, el cual amamos, pero también tenemos, a veces amamos cosas que tenemos que dejar atrás, porque no nos van a dar la respuesta del futuro. ¿Cómo construimos ciudades en donde la eficiencia no sea lo principal? Siempre estamos pensando en las ciudades, en cómo se llega rápido del trabajo a la casa, la casa al trabajo negando el recorrido que implica en las tareas de cuidado. ¿Cómo dejamos atrás la eficiencia y pensamos ciudades para la vida? ¿Cómo dejamos atrás el pensar la naturaleza como algo subsidiario del ser humano y lo pensamos con derechos? Ya en Latinoamérica hay dos constituciones que reconocen los derechos de la naturaleza. Y no es algo romántico ni algo que nos remite digamos ingenuamente a los pueblos originarios. Es algo que los pueblos originarios tenían muy de avanzada y que el sistema colonial europeo sometió y que vuelve a cobrar sentido en esta crisis. ¿Por qué? Porque los árboles no están para darnos sombra. Si los árboles están para darnos sombra construyamos un montón de sombrillitas y listo. Es más fácil porque los árboles hay que cuidarlos hay que ponerle agüita hay que ver que no se abichen. La naturaleza no está ahí para dar digamos insumos al ser humano o para recibir sus desechos. Hay una relación somos parte de la naturaleza de hecho digamos los socioambientalismos y los socioambientalismos populares hablan de naturaleza no humana y naturaleza humana porque somos parte de esa naturaleza. ¿Cómo empezamos a pensar ciudades que no sometan no piensen a la naturaleza como subsidiaria de nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos pensar ciudades con una democracia más profunda? Porque cuando se construye el estado de bienestar se construye con exclusiones no se construye como una democracia plena o un reconocimiento pleno de los derechos de la naturaleza o como digamos un sistema de cuidados que releva absolutamente a las mujeres de las tareas de cuidado. Ese estado de bienestar se construye con exclusiones raciales a población racializada no todos disfrutaban ni todas disfrutaban del estado de bienestar. Se construye con una familia hegemónica patriarcal en donde el varón tenía la hegemonía del trabajo productivo y llevaba al hogar el salario y la mujer tenía que quedarse en la casa y no atendiendo digamos las tareas de cuidado. La democracia es una democracia representativa y hoy necesitamos una democracia participativa o sea que también restringe. Entonces lo que decía que esta nueva voracidad que estamos atravesando digamos la forma que tiene de limitarse o de hoy Ana hablaba de resistencia hay que resistir y hay que proponer no solo resistir porque si solo resistimos nos estamos defendiendo. Entonces en este proceso de resistencia lo que tenemos es construir condiciones de posibilidad de pensar una ciudad un barrio un hogar y un espacio para la intimidad que imagine otras formas que laboratorice otras formas de trabajo otras formas de relacionarnos otras formas de entender el mundo con lo pasado no lo vamos a resolver entonces tenemos que crear lo futuro ahora para crear lo futuro sea el espacio de la intimidad porque lo hemos resignado el espacio de la intimidad se nos se nos ha dicho digamos esto lo digo a veces y por ahí no quiero cuestionar digamos el matrimonio bien constituido cada cual constituye pareja constituye una decisión de compartir la vida con otras otros otros como decida pero la verdad que el compartir la habitación con una pareja muchas veces nos hace perder nuestro espacio de intimidad el espacio de intimidad es el espacio que tengo con mi propio cuerpo y en el cual decido cuándo y quién puede entrar ese espacio lo hemos perdido hemos perdido nuestro espacio de intimidad un espacio que tiene una velocidad bajísima porque si no no podemos no podemos reconocernos hay que pensar qué espacios de intimidad necesitamos el espacio de intimidad no es individualista es singular es otra cosa la singularidad es esa particularidad que tenemos cada una y que nos hace únicas en el mundo pero no individuales nos hace únicas tenemos que repensar nuestros espacios domésticos si estamos cuestionando que el el cuidado quede exclusivamente a cargo de las mujeres y adentro del espacio doméstico si eso lo cuestionamos porque eso no resuelve las tareas de cuidado no hay una corresponsabilidad bueno cómo son nuestros espacios domésticos cómo tienen que ser a futuro no eficientes sino espacios domésticos para la vida la pandemia también nos trajo a cuestionar por qué no el trabajo dentro del hogar cómo hacemos para pensar en espacios domésticos que de alguna manera puedan concebirse como espacios de vida de producción y de reproducción y de convivencia de esa producción y reproducción cómo pensamos nuestros espacios barriales nuestros espacios sociales comunitarios en los cuales se construye se construyen las solidaridades se construyen los vínculos se construye la organización hoy hablábamos en algún espacio se construye la socialización y la organización las autonomías en el espacio del barrio se construyen las autonomías y cómo pensamos el espacio público que tal vez sea el que tenga mayor velocidad en donde por qué nuestras ciudades no tienen espacios de manifestación política o de celebración o de religiosidades múltiples ¿por qué? porque las ciudades están pensadas para la producción exclusivamente para la producción y nuestra producción hoy está estallada está uberizada está plataformizada ni siquiera esta ciudad hecha para la producción industrial está sirviendo para nuestra realidad eso implica que hagamos una reflexión respecto de ¿qué es la arquitectura? ¿cómo hacemos? ¿cómo pensamos espacios diferentes? es sacarnos de encima todo lo que aprendimos para reaprender a trabajar con un espacio que tal vez en un futuro nos digan las utópicas porque cuando estudiamos historia ¿sí? estudiamos a los utopistas que le dieron lugar a imaginar arquitectura y ciudad de una manera totalmente distinta a lo que estaban viviendo bueno ¿cómo hacemos para desprendernos de todo eso y de repensar estos espacios? ¿y por qué las mujeres? en realidad lo pueden hacer todos arquitectas arquitectes arquitectos no es algo digamos una prerrogativa de las mujeres lo que sí tenemos las mujeres es algo que a veces los varones no habitan porque les ha sido vetado no es que no lo habitan porque no quieren el sistema patriarcal como nos asigna a nosotros un lugar subalternizado y de alguna manera inferiorizado también le asigna a los varones la prerrogativa de la violencia y le exige una comprobación cotidiana de esa violencia los varones están obligados a demostrar su masculinidad cotidianamente a partir del ejercicio de la dominación y la violencia y eso también es una condena porque no les permite habitar a los varones un espacio de sensibilización y un espacio colectivo sé que el patriarcado se desencadena dramáticamente con el cuerpo de las mujeres lo sabemos pero también tenemos que entender que el mundo que queremos a futuro no es de mujeres el mundo que queremos a futuro es de diversidades en donde todas podamos habitar de una manera más amable el desafío de las mujeres es por algo que ahora después Raquel nunca se conectó no sé estaba esperando que me corte pero no la idea de cómo las mujeres construimos lo colectivo tal vez sea porque nos dejaron afuera tal vez sea porque tenemos una tradición colectiva desde el cuidado de las tareas de cuidado las tareas de cuidado siempre son colectivas nunca son individuales digamos podemos poner ejemplos las lavanderas cuando lavaban en el río lavaban colectivamente cuando la familia no era esta familia estallada que hay un índice una de cada diez familias en provincia de Buenos Aires es monomarental con jefatura femenina o sea que es una sobrecarga para esas mujeres muy importante bueno cuando las familias era lo familia como diría Eva Giverti con una configuración ampliada las tareas de cuidado se hacían de forma colectiva y de hecho muchas veces nos pasa que cocinar con otra o trabajar con otra en tareas de cuidado nos aliviana aunque sea la misma tarea la misma tarea que haría sola nos aliviana porque hay un tráfico de colaboraciones que exceden la tarea física hay tráfico de ideas hay tráfico de conexiones hay un intercambio cultural cuando hacemos el trabajo con otras entonces para pensar la ciudad el espacio doméstico y el espacio de la intimidad primero tenemos que asumir que somos diferentes pero que somos colectivas ¿sí? ¿por qué? porque la uberización tokenización financiarización todas estas cosas que están sucediendo apuestan al estallido y a la individualidad y nos va a pasar con nuestras niñas y nuestros niños yo ya tengo hijes grandes pero aquellas familias que tienen hijos o hijas adolescentes o jóvenes solo pueden pensar en el corto plazo no pueden pensar en el largo plazo les cuesta y tienen una incidencia en mirarse el ombligo muy fuerte pero no lo hacen porque son egoístas lo hacen porque hay una transferencia brutal a través de medios de comunicación de redes de este aparatito que modela el comportamiento lo modela entonces el ser colectivas es algo que nos identifica no en contra de eso sino una forma diferente de construir hay dos o tres cosas que digo siempre una que nuestro cuerpo no termina acá nuestro cuerpo tiene una dimensión más que es la territorial porque somos seres sociales y el territorio nos une como seres sociales otra que hoy hablábamos desde el ambientalismo popular también nos hablan que la ciudad es nuestra casa grande entonces la tenemos que pensar en ese sentido y en una casa grande no puedo arreglar solamente el estar comedor para que quede lindo si sé que hay todo un borde de la casa de familia mía que no está comiendo porque somos una familia grande también entonces pensar la ciudad como algo integral no solamente como el lote que tengo o como el barrio donde vivo sino como algo que está compuesto por diferentes partes en donde las desigualdades están sucediendo es muy importante para achicar esas desigualdades y la otra cuestión que siempre digo es que la ciudad no es la parte física la ciudad la parte física de la ciudad vendría a ser como las posibilidades o no de un desarrollo armónico de una sociedad pero la verdadera ciudad son los vínculos cuando nosotras y nosotros y nosotres construimos vínculos hacemos ciudad porque esa es la característica esa es la característica que tenemos y al hacer ciudad a partir de los vínculos esos vínculos van modelando las necesidades sociales que tenemos hay digamos cuando decía que tenemos que ensayar nuevas formas y laboratorizar y tirarnos a la pileta a hacer disparates no importa estamos en una situación tan desintegrada que hoy lo que tenemos que hacer es todas las ideas que tengamos colectivamente tratar de darle forma y aplicarlas nos va mal no las podemos hacer no funcionaron bien pasemos a la siguiente pero no dejemos de de tener nuevos inventos a mí ustedes saben que me tocó estar desde desde un lugar de gestión pública algo que les puedo decir que me tocó estar en un lugar de gestión pública y mi presupuesto desde que ingresé a la gestión pública de la provincia de Buenos Aires hasta ahora fue cero 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 pesos no es que tenía un presupuesto para poder hacer algo fue cero ¿por qué? porque los lugares de hábitat de género de ambiental bueno ahora la ambiental tiene un poquito más suelen ser reconocidos políticamente pero no necesariamente financiados lo sabemos y no voy a ampliar mucho pero nos ha costado mucho a todas llegar acá nos ha costado mucho ¿sí? y como dijeron hoy mucho de esto es esfuerzo personal no es un esfuerzo que alguien nos patrocinó para que lleguemos y dentro de eso a lo largo digamos del rol que tuve o que tengo empecé a ensayar nuevas formas acá está Libertad Valdivieso que mañana va a presentar un proyecto que hicimos que se llama un programa que diseñé desde la dirección del PROMEBA que se llama Nuestro Barrio tiene Proyecto para empezar a pensar los barrios populares de otra manera vamos a presentar también Niveladas que es una plataforma y una formación y vamos a presentar también el MIDEC que es un concurso audiovisual de mujeres y diversidades en la construcción son todos ensayos ¿sí? pero son ensayos que entendemos que van a aportar alumbrar lo nuevo voy a pasar un videito para cerrar que es cortito y lamentamos que que no hayamos podido tener el sonido tiene ruido porque esa interferencia es lo que sentimos todos los días en nuestra vida cotidiana la luz se puede apagar ¿está bien? ¿a qué le ponemos el cuerpo a las mujeres que andamos cargando cosas niños que caminamos por las calles de noche que celebramos también que luchamos ¿a qué le ponemos el cuerpo las mujeres que tenemos que viajar para ir a trabajar cómo son nuestras niñeces cómo viven esas niñas ¿a qué le ponemos el cuerpo y acá le ponemos el cuerpo a los miedos? le ponemos el cuerpo al cuidado le volvemos a poner el cuerpo al cuidado le volvemos a poner el cuerpo al cuidado ¿a qué le ponemos el cuerpo a las mujeres? ¿a qué no le queremos poner más el cuerpo a las mujeres? y por suerte participamos de mesas y le ponemos el cuerpo al debate pero también ayudamos en las tareas de la escuela para nuestros niñes trabajamos en zonas rurales tratando de ponerle alegría a lo que hacemos intercambiamos de una manera creativa a veces tenemos que estar en la calle ¿qué pasa con nuestros adolescentes? luchamos siempre luchamos y luchamos de forma colectiva hablamos en foros de nuevo para que nos reconozcan para que nos visibilicen pero lavamos los platos también y seguimos hablando porque queremos incidir en el poder queremos tener poder y nos juntamos no importa nuestro color de piel seguimos hablando para reivindicar a todas a todas a todas y cocinamos para el barrio ¿a qué le ponemos el cuerpo a las mujeres cuando nos juntamos? trabajamos en lugares donde a veces no nos dejan trabajar trabajamos cuidamos cuidamos seguimos cuidando lloramos a nuestras muertas trabajamos en trabajos que a veces nos pagan mal y peleamos por estar en lugares en donde sabemos que nos van a pagar mejor caminamos por la noche con miedo muchas veces vendemos para comer hablamos seguimos hablando en foros y seguimos peleando ese poder trabajamos y aprendemos nuevos oficios que nos saquen del narcomenudeo y de otros trabajos que no nos hacen bien nos juntamos nos juntamos nos juntamos nos juntamos nos juntamos nos juntamos desde aquí desde la ciudad de Mar del Plata. Sola se bancó la mesa y el escenario. Esto también hay que decirlo. Estamos prontas a terminar la primera jornada de este tema número 6. ¿Cómo están? Porque se apagó la luz, también es un desafío, digámoslo. Ahí está. Bueno, es momento de poder dar un cierre colectivo, como es lo que caracteriza a este y a las ediciones anteriores de los encuentros de arquitectas. Vamos a invitar en este momento al escenario a quienes fueron moderadoras en esta tarde de los diversos foros. Vamos a invitar a las arquitectas Fernanda Jauregui Berri, María Coronelo, ellas fueron las moderadoras del foro Cuerpo, y a las arquitectas Mariana Llanes y Cintia, sigue el aplauso, sí, Cintia Luque, que fueron parte del foro Espacio Doméstico. Ellas nos van a compartir las conclusiones de los debates, así cerraríamos el primer día para volver a encontrarnos aquí mismo, mañana, otra vez, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Les dejo nuevamente el escenario y la palabra a las chicas para dar un cierre al primer día. Gracias. Buenas tardes. Larguísimo día, porque muchas han viajado en el día de hoy, el primer día siempre tiene ese desafío, de que se levantaron muy temprano, hicieron muchos kilómetros, todas, nos toca estar. Ahora me toca estar acá, soy Fernanda Jauregui Berri, del CAPBA Distrito 2. Participé con muchísimo placer de la mesa organizadora durante todo el año, y junto con María Coronelo, mi compañera, estuvimos coordinando el foro de debate de cuerpo. Tengo para decirles que muchos de los conceptos que Mariana nos compartió, todas las que participaron le están reverberando, porque básicamente hubo un concepto vinculado al cuerpo y a la parte intangible de nuestro cuerpo, que es lo vivencial, y tengo lamentablemente que decir que lo primero que surgió fue el miedo, como un tema que tenemos que visibilizar, porque forma parte de nuestra práctica profesional, porque somos mujeres, son una asociación que hicieron, que hicimos todas en el foro, que tiene que ver con el miedo como concepto en toda su definición, y que este miedo tiene que ver con la mirada del otro, cómo nos condiciona, y además con nuestra sensibilidad para permitirnos sentir miedo, y hubo debate acerca de si necesariamente esa sensibilidad que nos constituye como parte de nuestra condición femenina, era algo que teníamos que eliminar porque era malo, porque la mirada del otro nos condicionaba en ese sentido, o quizás esa sensibilidad era bueno, y acá viene otro concepto que trajo Mariana, quizás lo que tenemos que tener son estrategias colectivas. Entonces lo que reclamaba el foro de debate era que los colegios profesionales consideraran muchas de nuestras tareas y que pudiéramos poner en esos espacios estas cuestiones como una cuestión de género, nos están pasando esas cosas y los colegios no las estamos registrando, que la matrícula femenina tiene miedo cuando transita los espacios en la obra en los que en general hablamos, las arquitectas somos, en este momento estamos en una situación de paridad, pero el 97% de las personas a las cuales nosotros le damos órdenes son varones, y otra de las cuestiones que surgieron es este avasallamiento, el acoso a veces, encubierto, pero estas cuestiones que no son imaginación nuestra, tenemos miedo por situaciones que suceden. Otra de las cuestiones, ayudame María. Bueno, no voy a sumar mucho más, creo que algo muy importante que surgió en el debate, en la charla, en el foro, es que nuestros cuerpos, tal como lo dijo Ana Falú, no es lo mismo caminar con el cuerpo de una mujer en la ciudad que caminar con el cuerpo de un hombre. Nosotras como arquitectas sabemos cuando entramos a una obra que no es lo mismo, así que surgió eso como debate. Hablando del rol del arquitecta dentro de la obra, como hay muchos otros, pero bueno, uno de los más difíciles por ahí es encontrarnos dentro de la obra dando, dirigiendo, no dando órdenes. Y también somos conscientes de que es radicalmente diferente entrar a una obra donde parte de la mano de obra es femenina y es algo que sería muy bueno y necesario que a partir de ahora se modifique, empecemos a construir gremios que estén constituidos por mujeres. Así que bueno, se debatió, la verdad que salió lindo y daba para más. Pero bueno, así es. Así que bueno, eso sería todo. Lo último que quedó abierto y como pendiente porque nos quedamos sin tiempo tiene que ver con las estrategias que nos damos, o sea, identificamos todas estas cosas. Una de las estrategias también surgió el tema de qué pasa con la academia, si es la academia la que a veces en la formación está incidiendo y cómo hacemos para modificarlo en los distintos planos. Así que bueno, quedó abierto el debate sobre las estrategias para resolver algunas cuestiones que surgieron en relación con el tiempo. Está abierto y esperamos poder continuarlo. La idea es sigamos discutiendo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Luque, soy arquitecta, soy del Distrito 1 de La Plata. Agradezco el espacio, agradezco a Mariana que me propuso para moderar con ella. Bueno, estuve en el foro de espacio doméstico, muy interesante, se generó un ámbito de debate profesional, desde los temas profesionales, cómo podemos abordar nosotros la profesión y entender el tema del espacio doméstico como arquitectas. Voy a ser breve porque muchos también de los conceptos ya fueron como repetidos a través de todas las ponencias y está bueno eso de que hay cosas en las que coincidimos, así que celebro la coincidencia. Uno de los primeros temas de la conclusión sería, bueno, ponernos a repensar qué es el espacio doméstico, qué entendemos como espacio doméstico. La vivienda, ¿no? El espacio doméstico donde sucede lo cotidiano. y contemplar también las nuevas formas de habitar que tenemos, qué pasa en el espacio doméstico, es el lugar de intimidad, de refugio, donde uno también trabaja, donde uno cuida, donde uno educa, donde uno aprende, donde uno enseña, todas las funciones que van sucediendo en ese espacio doméstico. Y a la vez, bueno, contemplar también para quién, quién vive en ese espacio doméstico. Lo vincular fue uno de los temas que se repitió mucho en las ponencias y en el foro, las nuevas formas de vincularnos, por ahí nuestra formación fue a través de proyectar para una familia tipo, hoy las formas de vincularse son distintas, las familias son distintas y diversas, y eso también genera la nueva forma de habitar, contemplarlo a la hora de proyectar. Y en cuanto a lo formal, funcional y de lo que sería, o sea, esto sería la parte social de cómo abordar el concepto de la vivienda, del espacio habitable. Y en lo formal, bueno, la importancia de lo sustentable, de lo tecnológico, de los recursos y de los servicios. A grandes rasgos eso. Y Mariana, me faltaba, ah, bueno, y reforzar también el tema de, bueno, cuando proyectamos para, o sea, para entender para quién proyectamos, ¿no? Volver a reforzar el tema del usuario, quién es el usuario, quién es el usuario del espacio doméstico y de todos los espacios que proyectamos como arquitectas. La persona, la persona en todas las instancias de su vida, si contemplamos a la persona en todas las instancias de su vida, tenemos planteada la diversidad, o sea, contemplando a la persona. No tenemos que andar especificando, claro, no tenemos que andar clasificando, siempre es la persona y a través de esa diversidad ir atendiendo los distintos requerimientos y necesidades de cada una. Bueno, cierra Mariana. Gracias. Una cosa cortita que también surge es esto de todo lo que, como la necesidad de superar el diagnóstico, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Lo que escuchamos lo sabemos, hay una necesidad de superar el diagnóstico y ahí es donde aparece, bueno, esto, cuáles son las estrategias que nosotros vamos a usar. ojalá en este encuentro encontremos, yo creo que hay muchas, ¿no? Hay muchas autoras, esto de poder escucharnos nos va a dar un poco de pista, pero como que el diagnóstico, la sensación es que está hecho, lo escuchamos, sacamos conclusiones que también escuchamos acá, que venimos escuchando en otro SEMA y en otros encuentros y en otras lecturas. No, yo quería cerrar, me acordaba de una entrevista a Rita Segato, ella decía, nosotros vamos a la facultad, justo que estamos acá, a la universidad, vamos a aprender, vamos a aprender, pero no es que vamos a aprender, o sea, sí, vamos a aprender, pero vamos a buscar autoría, vamos a buscar autores para poder, ¿no? nutrirnos y pisar conceptualmente lo que nosotros queremos decir. Yo creo que en esto de buscar estrategias tenemos que seguir buscando autores y autoras, ¿no? Aparecieron muchas en este último tiempo, pero la sensación es esta, superar el diagnóstico, los diagnósticos va a hacer que emprendamos esta búsqueda de otras estrategias y de otras autoras en la arquitectura. Que no nos cuenten lo que ya sabemos. Bueno, y así finalizamos el primer día de este encuentro de mujeres arquitectas en la ciudad de Mar del Plata. Mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 9 inicia la acreditación aquí en la puerta del aula Coca Maggi, del aula Magna para la jornada de mañana y recuerden que ahí mismo de 9 a 12 van a poder adquirir sus entradas para la noche, para el evento del cierre, para la exposición de pósters, para la exposición de videos, eso va a ser en Espacio Cova a unas cuadritas, un gran espacio muy bonito que tiene la ciudad de Mar del Plata así que yo que ustedes no me los perdería. Que descansen, que disfruten de la ciudad y nos encontramos mañana. Muchas gracias.